No puede haber distancia entre lo que somos las organizaciones sociales y el Estado. No existe distancia, somos trabajadores, somos parte de una estrategia integral que debería existir, que hoy no existe. Hay una gran intención por parte del Estado, de este Estado, de pensar que la tercerización de las políticas sociales se debe hacer en las organizaciones sociales. Desde ya nosotros decimos que no estamos dispuestos a ocupar ese lugar. Por eso, nosotros como organizaciones sociales somos trabajadores que cuando el Estado es presente para otras instancias, utilizamos ciertas herramientas para poder dar respuesta a nuestro barrio. Quizás la nuestra dio respuesta al término de barrio comercial, centros de día, escuelas, pero no es más ni menos que la respuesta de una clase trabajadora que intenta organizarse para resolver el problema, pero no para subir el Estado. Por eso, nosotros no intentamos sufrir el Estado, bajo ningún punto de vista. No es posible construir un sistema de protección y promoción de derechos reales si el Estado no está presente. Y si los trabajadores y los trabajadores no están presentes. Es muy difícil, es contradictorio que nuestro ADN de trabajadores pensar esto. Claro que está, hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos alrededor de 3.500 medidas de abrigo, más o menos, de las cuales 3.000 se cumplen en organizaciones sociales o ONG, organizaciones muy comunitarias. Solo 500 están en manos de Estado. Esto habla a las claras que el Estado tiene una respuesta concreta para con los pibes que, por diferentes razones, deben ser separados de sus hogares. Y esto, como bien decía María José, podemos dar un sinnúmero de detalles, de cuestiones. Pero, de lo que el Estado no hace. Pero sí podemos decir lo que hacemos los trabajadores. Porque también, a veces se intenta minimizar la tarea de las organizaciones sociales, diciendo que eso solo es posible en la medida de lo pequeño. Y la verdad, que lo que nosotros decimos es que somos constructores de política pública. Que, por supuesto, mejorable, perfectible, masificable, pero que quede claro que nosotros no instamos, no pensamos que la única respuesta debe ser de las organizaciones sociales. En todo caso, decimos que sin la presencia organizada de los trabajadores, es imposible que se lleve adelante un sistema, el nombre que tenga hoy Promociones y Protección de Derechos, que se lleve adelante sin intervención real de los trabajadores. Y cuando hablamos de intervención real de los trabajadores, hablamos de la no precarización, hablamos de su organización sindical, de su organización social, y de la capacidad académica que vayamos construyendo desde las organizaciones sociales, porque tenemos propuestas reales. No simplemente somos declamativos de un Estado que no lo hace, además de decir lo que no hace el Estado, nosotros con nuestro cuerpo, con nuestra vida cotidiana, resolvemos lo que el Estado mira para otro lado, y que además genera, como es el tema de Cartillo Fácil, el alto Estado, y la gran dificultad que tienen nuestros jóvenes para poder sobrevivir en los barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires. No solo venimos a decir qué es lo que no hace, además lo hacemos. Y esta es la gran diferencia. Los trabajadores sindicalizados no solo discutimos lo que el Estado no hace, lo que debe hacer, sino además decimos cómo lo debe hacer, porque tenemos propuesta. Y me parece que en esta instancia, en este espacio de baje, es lo más importante que debemos pensar y tener. Que desde este lugar, desde estos lugares, debemos salir repensando cuál es la organización que necesitamos los trabajadores para salir adelante en términos de, no solamente un sistema de promoción, sino de construir una vida digna y que sea capaz de avanzar nuestro tiempo. Muchas gracias.